¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a los demás latinos también que viven aquí Es un compartir, es un despertar, es conectarnos nuevamente con nuestras raíces Ya saben, domingo 13 de octubre, 11 de la mañana Aquí en el Teatro de la Casa Cultural de nuestro querido Tres Cantos Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar ¡Suscríbete! 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 Henry, ¿esto te había pasado antes? ¿El qué? Que tu propio gobierno intente matarte Nada, eso es nuevo Todo por lo que hemos trabajado está en juego No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan Géminis se encargará de esto ¿Quién eres? ¡No quiero matarte! Vale, ¿te importa si te mato yo? Tengo a la gente perfecto ¿Por qué? ¿Y si alguien llega a ver? Lo que somos realmente Solo quiero escapar Papá quiso que viajara por el mundo Algún día Hay un Yeti en mi azotea Haré que vuelvas a casa Con tu familia Everest no es más que un niño ¡Deja de pegarte! Este eres tú Y tus padres Tienes los ojos de tu madre Hay gente buscándote ¡Más rápido! ¿Sabes hacer magia? ¡Es muy iluminante! ¡Esto es imposible! Todavía no me puedo creer que dentro de media hora Yo formé parte de juegos Ledomas Y de su imperio Dominio, preferimos dominio ¿Qué? No, eso es cierto No te ofendas, solo intentan averiguar si eres un putón cazafortunas Sí, igual que mi mujer Solo tienes que jugar Y luego, de un modo oficial, perteneces a la familia Cien, nueve, ocho, siete Ahora estás a salvo Seis Debes creerme Creen que Deben matarte Antes del amanecer Uno Sé que has entrado aquí He traído mi currículum No se preocupe Muy bien El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo Me toca a mí Pero es que se me viene la casa encima No tienes nada que hacer, ¿verdad? Te llevo dos años así ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan La cuestión es que puede hacer un hombre de 60 años No le dejes el móvil todo el día Confía un poco en tu padre ¿Quieres mi móvil? Sí Además de cuidar a los críos, dices Ya está ¡Aquí está nuestro negocio! ¿Tenerá quieres montar una guardería? Sí Desi sería mi socio Ahora soy emprendedor Y Arturo pues nos echará un cable Si queréis tener éxito en esto Tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle Acerca del servicio que vais a ofrecer Los juguetes que más les gustan Las camas donde mejor se duerme Nadie Absolutamente nadie en este país Puede saber más de guarderías Que vosotros Somos abuelos